¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 en punto, temperatura en Piedras Negras, 24 grados centígrados, gracias a Dios ya por fin llegó el viernes, 26 de agosto del 2022 con una semana lluviosa y lo que le falta, así que no descarte usted la precipitación pluvial todavía para estos días. Hoy en el foro de Red 12, los hechos a detalle, vamos a tener la visita de la doctora Alejandra Gutiérrez, el domingo vamos a celebrar el día del adulto mayor, día de los abuelos pues, el domingo y habrá un evento importante para apoyar a todos los abuelos que se encuentran en una situación precaria, en una situación difícil, hay una colecta que están haciendo de manera particular algunos médicos encabezados por la doctora Alejandra Gutiérrez que es geriatra, seguramente ya la conoce, pues con ella vamos a platicar de ese tema tan interesante, hoy también vamos a hablar de cómo lidiar con el duelo, cuando alguien se va, cuando alguien se nos adelanta en el camino y no podemos superar su ausencia porque es lo que extrañamos, la ausencia de la persona que queremos ¿verdad? El poder abrazarlo, el poder sentirlo, el poder platicar ¿Cómo lidiar con el duelo? Hoy vamos a platicar de ese tema que de verdad, pues lamentablemente se nos ha presentado en la pandemia en muchos hogares de nuestro país también vamos a hablar sobre la situación que prevalece allá en la mina, el Pinavete, la Agujita, en donde esposas, hijas, madres de los mineros atrapados no quieren que se les indemnice, no quieren dinero quieren que saquen los cuerpos de las entrañas de la tierra allá en el Pinavete y tenemos la reacción de una madre de familia ayer también en Ubalde destituyeron al oficial encargado de la reacción en el tiroteo de Ubalde la gente se pronunció para que lo quitaran incluso niños hicieron uso de la palabra para que lo quitaran le tengo también esa información de ese tema tan interesante y en los Estados Unidos, en las diferentes ciudades del país están apareciendo espectaculares con la leyenda no te mudes a Texas no vengas a Texas por el tema del tiroteo son los propios norteamericanos los que invitan a no venir al vecino estado de Texas de esto y mucho más hoy en Red 12 los hechos a detalle 7.2 en la mañana temperatura 24 grados en tiros es viernes y hoy nosotros sabe que así comenzamos confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 7.3 24 grados la temperatura hoy subirá hasta los 33 grados centígrados por la noche 24 hay un 20% de probabilidades de lluvia todavía para Piraneras y la región le voy a mostrar un video más adelante de todo lo que provocó la lluvia de ayer que mojada nos dimos empapados pero bueno ahí está el pronóstico para este día vamos con el día de mañana querido Pedro Pedro que gusto Pedro mañana Pedro hombre sábado 34 como máxima mínima en 25 con un 20% fíjate seguirá lloviendo porque en Piedras Negras cuando hay una mínima de por ciento llueve y cuando hay una máxima de por ciento no cae nada domingo 35 el domingo no hay probabilidades de lluvia soleado el lunes regresan en un 20% y también regresan los chamacos a la escuela gracias a Dios el martes 34 como máxima con un 50% de probabilidades de lluvia el miércoles 33 como máxima con un 50% de probabilidades de lluvia que padre que llueva en Piedras Negras así el pronóstico para los próximos días confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza 7 de la mañana con 5 minutos no da una a esta hora temperatura 24 grados centígrados bueno estamos cumpliendo hoy fíjate Pío 1690 programas al aire 1690 programas al aire en Red 12 los hechos a detalle viernes 26 ¿qué pasó con el pato? buenos días señor Infante gracias señor gracias al señor Emanuel Infante Emiliano el locutor número 3 de la DIN 94 5 ahí está con nosotros ya acaba de salir de cabina bueno a las 7 con 5 le invito a que nos escriba 878-122-2222 ese es nuestro centro de mensajes oye ¿por qué traigo tanta comezón en la mano izquierda? ¿qué significa Pío? ¿no sabes? que te pico un zancudo dicen estos de producción 878-122-2222 ¿qué pasó Pío? creo que traigo hongos 878-122-2222 ese es nuestro centro de mensajes este el mal del mono ahí está el centro ya Pedro tú también hombre bueno ahí está el centro de mensajes para que nos escriba dice ahí lo mando ¿qué? hasta un chavo se andaba bañando ah sí se andaba bañando no sé si tengamos ese video Daniel un chavo bañándose en la penita sí lo vi hombre hijo lo más que no lo bajé gracias mándamelo mándamelo por favor a la persona que me escribió oye en el en el 1850 en el en donde están las vías del ferrocarril abajo ya es que un paso de nivel se estaba bañando un pelado con con toda la fuerza de la corriente se metió a bañar ahora sí que olía a rayos hombre que bruto ojalá me lo puedas mandar por favor para compartirlo le voy a dar muchos likes a tu comentario para que lo detecte rápidamente Vicky y ay Jerry ¿qué pasó Jerry? ¿cómo te fue con la mojadita ayer? ay que bárbaro buenos días que Dios te bendiga quiero ver si puedes felicitar a mi hija el amor de mi vida hoy cumple 15 años claro Paulina Mareli Carreón Ramírez que Dios me la bendiga siempre son los deseos de su mami Ludivina Ramírez muchísimas gracias felicidades a su hija que hoy llega a la hermosa edad de los ilusiones la edad de los ilusiones hoy presentamos en sociedad a la bella Paulina Mareli Carreón Ramírez ah verdad luego decíamos en las salutaciones este una noche de belleza donde los sueños se hacen realidad la belleza y la simpatía no mira si empezabas con la salutación a las quinceañeras uff no hombre allá por el no allá por el 6 como dicen allá en el campestre bueno dice oye tendrías a ver a ver a ver a ver que necesitas que necesitas nos mandas unas fotos las casas del fraccionamiento de los olivos con lluvias se inundan por dentro se están rompiendo las paredes Héctor Sergio acá fraccionamiento de los olivos no sé si tengamos publicidad pero ya los balconie pero bueno de eso y mucho más en el 87819222222 el centro de mensajes escríbame mándame el suyo por supuesto tenemos una plataforma que es la siguiente programa Super Channel 12 ahí nos puede seguir usted en cualquier parte del mundo programa Super Channel 12 ahí nos ve ese Super Channel 12 la página y también nos puede escuchar usted a través de recuerdo porque escuchar es volver a vivir la 96.7 recuerdo 7.8 en la mañana temperatura en los 24 grados centígrados este producer tienes el el banner de de la mamá del tejano lo podrías poner creo que ahí lo teníamos anoche lo pusimos hoy queridos amigos quiero hacer un paréntesis con toda la descarga informativa viene la página de Zócalo etcétera pero hoy quiero quiero hacer un paréntesis para mandarle mi abrazo cariñoso y solidario a la mamá de mi queridísimo amigo uno de mis grandes amigos quita por favor el banner ahí este Jerry a la mamá del tejano que lamentablemente ayer falleció descansa en paz en Radio Zócalo nos unimos a la pena que embarga nuestro querido compañero y amigo Gilberto Guillermo de la Fuente Ruiz El Tejano director artístico de Superestelar 107.9 por la sentida pérdida de su señora madre la señora Esperanza Ruiz Flores que falleció ayer jueves 25 de agosto a la edad de 77 años allá en Monclova por supuesto rogamos al creador por su eterno descanso y pronta resignación a toda su querida y apreciada familia a Memo a sus hermanas a sus hermanos a su familia política por supuesto a Mónica a su esposa a Memo y a toda la familia de Tejano les enviamos un fuerte abrazo saben que estamos con ellos desde ayer lo decíamos hablé personalmente con Memo y bueno son ciclos de la vida ya descansa en paz con su papá ya están juntos nuevamente fuerte y firme mi Memo como tú dices a diario fuerte y firme hermano 7.10 vámonos a la portada de periódico Zócalo que en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila lo que se lee es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy portada que leo con ustedes junto a ustedes en la cocina con ustedes preparando el huevito con chorizo que rico no voy a poder almorzar hoy tengo junta detienen a 13 empistolados en el puente 2 de origen estadounidense rebrote de la polio es el nuevo reto mundial realizan sorteo de la Champions de eso habla Ramírez caen 3 pulgadas de lluvia y lo dijo Edgar Carballido con nosotros en el noticiero de la una de la tarde con Niñani y Siboney hicimos un enlace con una producción del señor Daniel López Macías y señalaba precisamente en el noticiero esto que en Piedraneras habían caído hasta ese momento hasta la una habían caído 2.7 pulgadas en total fueron 3 pulgadas de lluvia las que se registraron en Piedraneras hubo un sinfín de vehículos varados con V chica varados 20 en total fueron los que contabilizó protección civil a cargo del comandante Francisco Contreras Obregón destinarán mexicanos medio sueldo a útiles escolares pues porque no ahorran porque ya saben que cada año hay un ciclo escolar y hay que ahorrar ¿verdad? ¿cómo se ahorran para el Netflix y que para el Total Play y que para no pues también para los útiles escolares ¿verdad? entonces no se deben de quejar cuando la inversión es para la educación arrancan más obras de mejorando ando dice Manolo Jiménez y el gobernador del estado por supuesto y la aduana fronteriza suma 33 millones de dólares en operaciones frontera de piedras negras Corigol Paz ahí vemos a la alcaldesa acompañando al alcalde Rolando Salinas familias rechazan el tajo que es que quieren hacer un tajo a un lado del pinabete y quieren hacerlo para poder entrar por otra parte ¿sabe usted cuánto tardaría este tajo? hasta 11 meses no hombre la gente no quiere eso tampoco quiere la lana quiere que rescaten a su familia de eso y más hoy en periódico Zócalo edición 20.592 adquiérala con su goceador favorito el profesor Otto Cháver y las efemérides en un día como hoy ¿qué tal amable auditorio? muy buen día hoy es 26 de agosto en la historia de piedras negras tenemos hechos muy importantes que compartirle a partir de una fecha muy lejana que es 1855 pero ¿qué pasó en esa fecha? se traslada la aduana de la villa de guerrero a la villa de piedras negras en 1856 se impone por primera vez el llamado Arancel Vidauri en la aduana de la villa de piedras negras con el 40% de descuento en el ámbito nacional en 1818 nace en Orizaba estado de Veracruz Ignacio de la Llave quien se distinguió como liberal fue gobernador de Veracruz participó en la guerra de los tres años en contra de los conservadores luego en contra de la intervención francesa y el imperio en la actualidad su estado lleva su nombre Veracruz de Ignacio de la Llave en 1823 el congreso mexicano declara solemnemente a don Vicente Guerrero caudillo de la independencia y presidente de México como Benemérito de la Patria en 1867 arriba al puerto de Veracruz la fragata La Novara al mando del almirante Wilhelm von Tagentow para recoger el cadáver de Maximiliano y llevarlo a Austria a donde parte hasta el 28 de noviembre de ese año en 1899 nace en la ciudad de Oaxaca estado del mismo nombre el extraordinario muralista Rufino del Carmen Arellanes Tamayo conocido mundialmente como Rufino Tamayo en 1912 muere en la ciudad de México el pintor de fama mundial José María Velasco y Gómez Obregón el 26 de agosto es el día internacional contra el dengue para Red 12 Otto Ochober bueno pues ahí está el tema de las efemérides con el maestro Otto Ochober sabes que en un día como hoy murió Blanca Estela Pavón si sabes quien es Blanca Estela Pavón tú del señor Daniel López si sabes la mamá de a ver Gonzalo Gonzalo ¿sabes quién es Blanca Estela Pavón? no no Pedro no estás frito no retírate la la gran actriz Blanca Estela Pavón es o la recordamos por ser la mamá del Torito del Torito la mamá en nosotros los pobres en ustedes los ricos casada con Pepe el Toro ¿verdad? la chorreada pues ella es Blanca Estela Pavón y lamentablemente la que silba exactamente la que silbaba amorcito corazón yo tengo tentación de un beso esa mera pues en un día como hoy falleció Blanca Estela Pavón y en un día como hoy también tienes eso Dani lo ponemos así ¿no? recordamos si lo bajamos o no o lo pasamos después del corte lo de los 43 muy bien vamos a ir vamos a recordar también un fragmento de lo que sucedió en un día como hoy pero en el 2014 un hecho que marcó sin duda la vida de los mexicanos y es una herida que no cicatriza que sigue doliendo y que se sigue exigiendo justicia y que lamentablemente no se ha aterrizado el tema ya le diré de qué estoy hablando cuando regresemos de la pausa ya llegó Ramírez ya llegó el señor Ramírez y el avance deportivo nos tiene malas noticias el señor Ramírez muy malas noticias veamos qué son adelante Ramírez buenos días muy buenos días 7 con 17 de la mañana le hago la corte de la invitación porque usted adquiere la edición que presenta Freddy Cosócalo el día de hoy bueno pues en la sección deportiva déjeme comentarle que cobra Pachuca pequeña revancha le gana al Atlas quiere saber cuál fue el marcador final no se preocupe pero el Cosócalo se lo da a conocer y bueno reencuentros peligrosos se llevó a cabo el sorteo de la Champions y quiere saber quién se va a enfrentar contra quién no hombre va a estar pero que sí importantes los agarrones que se van a dar bueno pues México cae ante Curacao 2 por 1 partido cerradísimo y se pierde la final de Williamsport Pensilvania viene toda la información por supuesto y listo el Checo Pérez para el gran premio de Bélgica de esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo cuando suene exactamente las 7 con 17 pausa comercial y regresamos no me le cambie muy buenos días México necesita ideas de futuro alternativas de futuro y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus en Monterrey con Colosio en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García nos consolidamos como la tercera vía que necesita México el futuro es naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano No somos iguales durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país ahora es distinto hay bienestar para el pueblo los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio yo cuento con un grupo que me apoya de gente honrada que no permite la impunidad ya se creó la Guardia Nacional con 115 mil elementos mujeres y hombres leales a México Cuarto Informe Gobierno de México Encimas a diario trabajamos para ti Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde o puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas las 24 horas en Cimas estamos para servirte Cimas El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas 7 años 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 de retos y logros 7 años 7 años haciendo historia 7 años llevando la información hasta tu hogar 7 años produciendo noticias 7 años siendo el canal de las noticias Feliz séptimo aniversario de Super Channel 12 Informando y entreteniendo a todo el norte de Coahuila y sur de Texas Felicidades a todo el personal en sus diferentes áreas Cordialmente, licenciado Heriberto Manuel Fuentes Maciel De notaría pública número 17 Más que un bufete abogados Somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes Cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar de un futuro mejor Siempre estamos contigo para atenderte la mano González Asociados, somos tu familia 7 de la mañana ya con 21 minutos y la temperatura en Piedras Negras Se encuentra en los 24 grados centígrados Hoy no celebramos Hoy no celebramos Porque mucha gente, hoy se celebra, no, hoy no celebramos Hoy recordamos lo acontecido a los estudiantes De la escuela rural normal de Ayotzinapa La noche del 26 Lamentablemente Pues sucedió este caso Pero de eso, ahí está Se cumplen 8 años De Ayotzinapa Pero bueno Hay lamentablemente cosas interesantes que comentar de este tema Hace un par de días El gobierno federal se pronunció en este caso En donde el presidente Andrés Manuel López Obrador También se ha pronunciado en esta situación Y la Comisión de la Verdad en México concluye que la desaparición De los 43 estudiantes de Ayotzinapa Fue un crimen de Estado 43 estudiantes que lamentablemente no han regresado a casa Conclusiones preliminares fueron presentadas por Alejandro Encinas Subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador El informe establece que en el crimen concurrieron integrantes delictivos Agentes de diversas instituciones del Estado mexicano La publicación del informe tuvo la primera consecuencia Con la detención del exfiscal de la República Jesús Murillo Caran Por la desaparición forzada y tortura del caso Ayotzinapa La Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión En el Estado de Guerrero en contra de mandos militares y personal de tropa Policías locales, estatales y autoridades administrativas y judiciales Fíjate cuántas corporaciones involucradas en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa El reporte está basado en más de 41 mil documentos que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 en Iguala Guerrero al sur del país 26 de septiembre del 2014 Sin embargo, en este mes de agosto, un mes antes de la desaparición Se han dado a conocer datos relevantes en esta situación La verdad histórica, así lo clasifica la autoridad Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Un caso que sigue doliendo 724 Estas son imágenes recientes Estas son imágenes de la semana pasada No son imágenes de archivos Son de la semana pasada Vaya situación tan difícil, ¿verdad? Pero bueno Ojalá sigan las investigaciones Y se dé con el paradero de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa Hablando del tema de justicia Ayer en la mina El Pinavete En Agujita, Coahuila Madres de familia, esposas, hijas De estos 10 mineros atrapados en las entrañas del Pinavete Le exigieron a la autoridad celeridad en el tema Y se pronunciaron de manera pública En esto que se ha estado manejando últimamente De le están ofreciendo dinero a las familias Para que ya se retiren Para que ya el caso baje de intensidad Lamentablemente para ellos es un calvario El tener a su familiar Pues sin ver Ya casi son dos semanas y media Y no pasa absolutamente nada Le tengo una entrevista Con una de las madres de familia Pero eso más adelante Porque ya tengo en la vía de comunicación A Salvador González Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho y también te veo Adelante con tu reporte Buenos días Te saludo con mucho gusto Mi estimado Barbosa Muy buenos días Buenos días a la audiencia de Redoce Los Hechos a Detalle En esta mañana nos encontramos acá En la colonia vieja americana Sobre la calle Callejón Hidalgo Recordarás que fue el miércoles Fue el miércoles Cuando entrevistábamos a vecinos Compartíamos las imágenes De que desde el pasado lunes Por temas de lluvia Se les fue la luz Se les botó la cutilla Y traían una petición De este tipo Acá en la vieja americana Bueno, comentarte Después de ahí Ponernos en contacto con personal De CFE Que agradecemos La pronta respuesta Por parte del ingeniero Adrián Galván Que es el superintendente De comisión Que ya Les restableció el servicio A los vecinos de acá De este sector Buenos días, señora Ana María Buenos días, Chavita Ya quedó Gracias a Dios Y a usted Ya quedó Porque nosotros Hicimos el llamado el lunes Nos dijeron que de una A cuatro horas O a seis horas Más tardar El martes Lo volvimos a hacer Dicieron que sí De una a seis horas Cuando vinieron El señor checó Nos hizo Todo el chequeo Entonces nos dice Ustedes están mal Se están robando la luz Yo no puedo ponerle la luz Entonces cuando le explico Por favor Pónganos la luz No tengo niños Me dice Mira Si tienes niños No es mi problema Dice Pero aquí no puedes Porque el poste Está de qué lado De la barda Le digo ¿Cómo se quedó De qué lado La barda de Ferrom Está de qué lado El poste está de este lado Y nosotros Nos estamos robando la luz Entonces me dice ¿Vas a volver a alegar? Le digo Sí Porque con esta Es la segunda ocasión Reconozco que he vuelto A llamar a Chavita Pero me da pena Porque yo sé Que no soy el único Que Chavita Tiene que atender Hay que atender Más gente Entonces yo le dije Bueno pues Por favor Ponnos la luz Entonces me dice Se va a volver A poner problemática Le digo Pues si tengo que llamar A Chavita Para que me haga favor Y sea la voz Para que me escuchen Si lo voy a volver a hacer Entonces me dice Pues con más ganas Al otro día Yo le mando Los inspectores Y como usted Está agarrando De un transformador Que no es Entonces yo me encargo Que los mismos inspectores A usted Se la lleven arrestada Y se queda Este lugar sin luz Entonces le explico Yo a él Digo Pero por qué motivo Digo Entonces checa Toda la cuadra Digo Porque a nosotros Cuando nos pusieron Servicio Pasó que a nosotros No nos conectaron De que lado Porque dijeron Que había demasiado gente Que ustedes siempre Tienen problemas De que se les baja Mucho la luz Y por eso tocaron La opción De ponernos Este lado El transformador De acá Bueno señora María Disculpe que la interrumpa Ya le pusieron la luz A partir de Ayer Ya tiene luz Ya pudieron Dormir tranquilos Sobre todo Gracias a Dios Si porque yo Como le explicaba Chavita Lloraba por el momento De que mi nieto Me dice Que me le moviste Abuelita Al abanico Le digo nada Y ve para enfrente Y ve luz Y me dice Abuela Tú también Prendeme el foco Le digo Pues que foco Te voy a prender Le digo a Chavita Imagínate Chavita Que impotencia De que mi niño Se pegue a la tela Ve para acá enfrente Ve la luz Y a mí me dice Prendeme el foco Pues como le hago Pues ahí está Mi estimado Barbosa Quedó atendido Y como siempre comentábamos Arreglado Matamoros Acá en la colonia Vieja Americana Aquí está La muestra Ahí está El servicio El medidor Funcionando Y esta es La respuesta Para los vecinos De la vieja Americana Arreglado Matamoros Allá en la vieja Americana Mi querido Chava Ya tiene luz Hay que valorar Porque luego no la tenemos Y no la valoramos Mi Chava de Oro Entonces hay que valorar A todos los usuarios De Comisión Federal Hay que valorar la luz Como lo hizo esta dama Porque cuando nos falta la luz No se nos echa a perder la comida No dormimos No descansamos Con el calorón Necesitamos el mini split O el aparato de aire En fin Que bueno que ya le pusieron la luz Que bueno que Comisión Federal Como siempre Atendiendo las necesidades Bien comandados Acá en este foro Por Adrián Galván Como bien lo dices Y pues ahora disfrutar de la luz Chava Y que bueno que Que se hizo eco En esta necesidad Allá de nuestros amigos De la vieja Americana Muchas gracias Mi Chava de Oro Estaremos pendientes Me estemos a Barbosa Muy buenos días Órale Feliz Viernes Buenos días 29 y serán las 8 Valore la luz Valorela ¿Verdad? Yo la pago Si tú la pagas Pero valórala Ahorra ¿Verdad? Ahorra Desconecta los enchufes Que no estés utilizando Si no estás utilizando El micro Desconectalo Porque ese te genera Mucha lana Mucho gasto de luz El refri no lo abras Como aparador de tienda Nomás a ver que hay Y lo vuelve No, no, no Espérame tantito O sea la leche Está donde la dejaste No se subió No, no, no No se mueven Ahí déjala Nada más cuando vayas A sacar un producto Si no hay necesidad No dejes la luz De todo el patio prendido Hombre Valóralo Limpia los mini splits Los aires acondicionados No dejes conectada La tablet O el enchufe El cargador del celular Desconéctalo Verdad Etcétera Hay que apoyar A comisión también 731 Hacemos una pausa Regresamos con El aguacero de ayer Como se quedaron Los carros varados Regresamos con La entrevista De la señora Allá en la mina Del Pinavete Y fueron detenidos Tres empistolados En el puente Internacional Número 2 Ese puente Que ha tenido Historias increíbles No se vaya Ya volvemos Yo me junté muy chica Y a consecuencia De eso Y de que mi pareja Y yo Nos drogábamos Mucho juntos Con Cristal Él me pegaba Bastante Y mi familia Sufría Mi mamá De verme así Él me agredió De muerte Me apuñaló Llegué a pegarle A mi mamá A mi papá también Fueron unas personas A buscarme A mi casa Querían matarme Debido a que yo Robaba también Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Somos todos Iniciamos todos Ete, ete Te puedo hacer un más De cinco minutos Bañate rápido El agua es de todos Sí, cierto Sí, sí Ya la voy a cerrar Ya ciérrale Y tú también Ya ciérrale Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Litros completos El mejor precio de la ciudad Y gasolina con siete agentes aditivos Solo en Pemex Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza CUTEM, farmacia dermatológica especializada Ven y descubre la más extensa variedad En tratamientos y medicamentos de la piel Cabello y uñas Acné, manchas, caída de cabello Verrugas, antiedad, psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Feliz aniversario Super Channel 12 Y a todos los que trabajan en este reconocido canal del norte de Coahuila y sur de Texas Por muchos años más de éxito Cordialmente, licenciado Carlos Mario González Rodríguez Gasco Gasolineras A las siete de la mañana en punto Inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias Periodismo de Verdad Periodismo de Verdad Análisis, crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales Y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de Verdad Radio Zócalo y Superestelar 107.9 Se unen a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Guillermo de la Fuente Ruiz Y a toda la familia de la Fuente Ruiz Por la sentida pérdida de su madre, la señora Esperanza Ruiz Flores Acaecida este jueves en la ciudad de Monclova, Coahuila A la edad de 77 años Rogando al creador por su eterno descanso y pronta resignación a su familia Descanse en paz, la señora Esperanza Ruiz Flores Respetuosamente, Radio Zócalo Ya son las 7 con 36, 24 minutos y serán ya las 8 de la mañana la temperatura en Piedras Negras En los 24 grados sentidos Oiga, pues ayer nos llegó otra tormentita en Piedras Negras Y de verdad nos tomó de sorpresa Eran aproximadamente las 10 de la mañana Cuando se dejó sentir el aguacero, la tormenta en la ciudad Y si ya sabemos donde caramba se hace un punto crítico Para que nos metemos por ahí Lo decíamos hace un par de días Mira todo lo que se generó el día de ayer en Piedras Negras con estas lluvias Esta tormenta Esta es allá por el cortijo de Mir Méndez Mira nomás Esta es atrás de Gutiérrez En donde cierran la pluma Y lamentablemente la gente la abre para cruzar ¿Verdad? Mira Acá atrás del estadio de la sección 123 Hasta donde llegó el agua Hasta donde llegó el agua Y afortunadamente nuestras autoridades Pues ya actúan de manera inmediata ¿Verdad? En esta situación Mira Toda el agua que Aquí hay que destacar El trabajo que ha hecho Imagen Urbana y Ecología Para mantener limpios Pues todos estos causas para que el agua Mira Esto Los que tenemos troca gracias a Dios Nosotros pues conducimos con extrema precaución Pero hay quienes tienen un carro pequeño Este Y se quedan varados Varados con V chica No parados Varados Por los encharcamientos en las avenidas Y afortunadamente No se registró Alguna persona lesionada Si carros varados Más de 20 Pero hasta ahí Párale de contar ¿Verdad? El que aprovechó La lluvia Fue un ciudadano de Piedras Negras Coahuila Que dijo De aquí soy Así como cuando usted y yo Cuando estábamos chiquillos Llovía Y nos daban oportunidad De bañarnos De jugar En las bicis En los charcos ¿Verdad? Este Y no teníamos que ir con el psicólogo Ni No había nada de eso ¿Verdad? Antes Entonces nos divertíamos con la tierra Y tomábamos agua Del grifo De la llave O de la manguera directa No pasaba nada Ahora la botella Purificada Y que no Antes no pasaba eso Y mira lo que hizo Un ciudadano de Piedras Negras Y le agradezco mucho A la persona Que ya me envió el mensaje Y me dice Batallé Pero lo logré Aprovecha Aguacero Y se da un chapuzón Ahí lo vemos Mira Nada más faltó Que un buen samaritano Se bajara A pasarle el jabón Y el champú Allá se anda bañando En El 1850 Mira nomás Que chulada De pelado No hombre Que bruto No eras tú Ramírez Porque vienes muy Muy bien Eh Ya andaba en el estadio Estaba No porque nos bloquea Nos bloquea El señor Facebook Si ponemos la música Pero la música Que trae de fondo Es bailando Bajo la lluvia I'm singing No cantando Bajo la lluvia Si Toda esa Mira Que padre Pues ahí el señor Se divirtió Verdad Con este Aguacero No hombre Ahí si Este señor si que huele a rayos Si que huele a rayos Pues todo lo que trae El drenaje Todo lo que trae Hay de todo Ahí hombre Verdad Hay de todo Pero bueno Ahí está Se divirtió el señor Si que ahorita Ya está malo Que anda en el chavarría Que trae una diarrea bruta Dicen verdad Hombre que bárbaro Dicen que era de Monterrey El señor Mira nomás No que pasó Con los de Monterrey Calmado No tranquilos Pero bueno Ahí está Veinte minutos Esto si serán Las ocho de la mañana La temperatura en la ciudad Es de veinticuatro grados centígrados Pues hay quienes se quejaron Y hay quienes aprovecharon Como ese señor El día de ayer Allá en la mina El Pinavete Una dama Una señora Una madre de familia Una esposa Se quejó Y lo hizo públicamente Ella dice Que no quieren dinero Por parte del gobierno federal Que no le han ofrecido Para empezar Lo aclaró Y segundo Ellos quieren que rescaten Al familiar No quieren una obra De un tajo alterno Que se va a tardar Once meses No, no Quieren algo ya Esto fue lo que dijo Para Telesaltillo Esta mujer El día de ayer El rescate De los diez mineros Atrapados en un pocito De carbón en Sabinas Durará de seis A once meses Y las labores Se realizarán Haciendo tajos A cielo abierto Para llegar a la zona Donde se presume Se encuentran Los diez hombres Aprisionados Los familiares De los diez mineros Atrapados Señalaron que Mantuvieron una reunión Con la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velásquez Donde se les informó Sobre la tardanza Del rescate Además La funcionaria Explicó Que el método De rescate Se llevará a cabo Haciendo tajos A cielo abierto En la zona Donde se presume Se encuentran Los cuerpos De sus familiares Aprisionados En el subsuelo Ante ello Los familiares De los diez mineros Señalaron No estar de acuerdo Con la tardanza En las labores De rescate Ni con las acciones Que pretende implementar El gobierno federal En la mina Siendo que nos trajo Con mentiras Y que ya Ya vamos a tapar Ya vamos a taponear Y que ya Ya tenemos el cemento Para eso Y Pudieran mentiras Que nos trajo ¿Estuvieron presentes Todas las familiares? Sí Estuvimos presentes ¿Y todos estuvieron de acuerdo? ¿O qué pasó Después de esa noticia? No, no Les dijimos de plano Que no ¿Cuál es la postura? No vamos a aceptar nada Que no los entreguen Que no los entreguen Y que no se tarden Pero ahorita Ya no sabemos Cómo están ellos Menos de seis a once meses ¿Pero la mayoría Está en contra de esto? Todos 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 Nosotros no nos queremos Nos hablaron De una mentación Tampoco Nosotros no queremos dinero Aseguraron Que permanecerán Día y noche En las instalaciones De la mina Supervisando las acciones De rescate Hasta que los cuerpos De sus seres queridos Les sean entregados Ya perdieron la esperanza De que los hombres Se encuentren con vida Este jueves Se cumplen ya 22 días Desde que se inundó La mina El Pinavete Dejando aprisionados A diez hombres Que no pudieron salir Al ser arrastrados Por la fuerte corriente De agua Desde ese día Se comenzó Con las labores De rescate Mismas que hasta la fecha Han sido infructuosas Con imágenes del staff Para Telezócalo Luis Durón Pues es lo que sucede En la mina El Pinavete Que lamentablemente No se ha dado No se ha podido rescatar A los diez mineros Atrapados En las entrañas De esta mina Y ya se han manejado Muchas versiones De que se les ha ofrecido Dinero Que ya se retiren Le digo que En este punto En donde estaba la señora Y los demás familiares Han ido psicólogos De piedras negras Hasta allá Como la licenciada Diana Salazar A dar asesorías A apoyar Porque es un calvario El no saber Donde está tu marido Tu hijo Tu nieto ¿Verdad? La gente quiere Celeridad Quiere que actúe Pero Muchas veces No depende de la autoridad Muchas veces También depende del clima Mire lo que sucedía A unos cuantos metros De esta mina El Pinavete El día de ayer Vean la cantidad De agua Que se tiene En el río Sabinas Y que cruza Por un A unos cuantos metros De esta mina Ve nada más Como va de agua Ahora Imagínate Todo esto En la parte Interna De las minas ¿Sí? Es mucha el agua Es el agua No es el agua Es mucha el agua ¿No? Este caudal Del río Sabinas Muy cerca Del Pinavete Que obviamente Le pega Por La humedad Que provoca Y el riesgo Que provoca En el entorno En el perímetro Como es La mina Del Pinavete Así está El río Sabinas Actualmente Hay mucha agua Queríamos agua Sí Queríamos mucha agua Pero lamentablemente También trae consecuencias ¿No? Como la mina En el Pinavete Gracias por la imagen Pedro Pero bueno Así están las cosas ¿Sabe usted que El día de ayer En Uvalde, Texas Destituyeron Al jefe de policía Encargado De La reacción En el tiroteo De este muchacho Que lamentablemente Mató a niños Y a dos maestras En el municipio De Uvalde Ayer Se congregaron Padres de familia Alumnos Ante la comisión Encargada del caso Y exigieron La destitución Del director De policía Y esto Fue lo que pasó Uno a uno Muchas de las personas Presentes En la reunión De hoy Presionaron A los miembros De la mesa directiva Del distrito Escolar De Uvalde Para que despidieran A Pete Arredondo Aún esta niña Pidió a oficiales De la ley Que si no estaban Ahí para proteger Que entregaran Sus placas De policías Luego de escuchar esto Los miembros De la mesa directiva Se reunieron A puerta cerrada Por más de una hora Pete Arredondo No estuvo presente Tampoco su abogado A su retorno Los miembros De la mesa directiva Dieron su decisión Finalmente Habían tomado Una decisión Y esta fue Despedir A Pete Arredondo Y terminar Con su contrato Laboral Afuera las personas Finalmente Pudieron hablar Sobre la decisión De despedir A Pete Arredondo Necesitaba que pasar Necesitaba que pasar Para ti No hizo nada ¿Para qué lo queremos aquí? Perfecto Es lo que esperábamos Lo esperábamos menos Gracias ¿Qué piensas? Sí ¿Sí qué? Sí, es lo que tenían que hacer No tenían otra opción Bueno Lo destituyeron Lo quitaron Vamos a hacer una pausa 7.47 en la mañana Regresamos Con Ernesto Ramírez Y el tema De Williams Por Pensilvania El béisbol De los niños En donde México Tuvo participación Con eso regresamos Felicidades por este nuevo aniversario Estamos seguros Que no se detendrán Desde aquí Le deseamos mucho éxito Salud y prosperidad Sinceramente Licenciado Rubén Villarreal González De notaría pública Número 24 Zócalo Piedras Negras Y por eso te acompañamos En el tuyo De principio a fin Si has sufrido Un accidente automovilístico Alguna lesión laboral O has sido víctima De cualquier tipo De negligencia González y Asociados Somos tu mejor opción La consulta inicial Es gratuita Y no pagas Hasta que ganemos tu caso González y Asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo A mí El dar a conocer Las noticias más importantes A diario El informar El entretener El orientar Es parte de mi vida Sin duda alguna Implica una gran responsabilidad Considero que El reto es constante Desde el momento En que comenzamos Una transmisión En vivo De un noticiario En su versión El 12 El canal de las noticias Es la plataforma Más importante Con que se cuenta En la zona fronteriza De Coahuila Es el medio Más profesional Es un compromiso Con la ciudadanía Informarle De manera Veraz De lo que se genera Como información Todos los días Y es obviamente Parte de nuestra responsabilidad El cristal es un elemento Muy agresivo Que deteriora principalmente El sistema nervioso Causa un daño tan severo Que ha originado Que la violencia familiar Aumente Suicidios Homicidios La delincuencia A nivel de robo Secuestros Asaltos Para conseguir dinero Para conseguir la droga En Coahuila En Coahuila Seguimos cuidándonos Del COVID-19 Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas Al aire libre Es opcional Pero sigue siendo Obligatorio usarlo En lugares como Escuelas y centros De trabajo O en sitios De afluencia masiva Como estadios Conciertos O gimnasios Continuemos ayudando A que bajen los contagios Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Mantenerse tantos años En la industria Es complicado Pero su talento Y dedicación Los ha posicionado Como los mejores Feliz aniversario Y que lleguen Muchos años Más de prosperidad Federación Regional De Trabajadores Del Norte De Coahuila CTM Cordialmente Leocadio Hernández Torres 7 con 51 de la mañana Estamos de regreso Tras la pausa comercial Iniciamos con la información Deportiva Desafortunadamente México queda eliminado De la final De Williamsport Pensibania En el Mundial De las Ligas Pequeñas De Béisbol Un partidazo Dos por uno Ante Curacao Sabemos que ante estas potencias En la quinta entrada Fuera al corredor Y más cuando se ponía en el marcador Con este tremendo Con este tremendo palo Por el mero Por el mero en medio No hombre Le dio Pero que si con el mero grosor De bate Y bueno Pues la verdad Pensábamos que México Si iba a avanzar A la gran final Bueno Curacao jugó Muy buena pelota Aprovechó El error Si Ellos no tienen la culpa Del error que hizo México Y bueno Pues Será para la otra Oye ese jugadón No Esta es una jugada Esta es la jugada Del partido señor La verdad O sea Mira No había out En la parte alta De la quinta entrada Imagínate abrir esta entrada Con un doble Y luego ahí se paró El jovencito Ahí como que en vez De hacer el sprint Si Se paró Y bueno Pues esa fue la clave Y México queda fuera Del Mundial De Ligas Pequeñas Desafortunadamente Bueno Ahora vamos con la información local Porque por segundo año De manera consecutiva Piedra Negra será sede Del serial De ciclismo Si recordemos Que el año pasado También se llevó a cabo Aquí en nuestra frontera Y bueno El día de ayer Nuestras autoridades Dieron a conocer Que Piedra Negra será sede De la segunda etapa El segundo evento De manera consecutiva Del ciclismo Pero no le cuento más Escuchemos y veamos Los pormenores De este gran evento Que está próximo A revisar En conferencia de prensa Autoridades municipales Deportivas E integrantes De club de ciclismo Piedras Negras Dieron a conocer Que esta frontera Será sede De la sexta etapa Del serial de ciclismo El próximo domingo 4 de septiembre Aaron Rodríguez Regidor comisionado En deportes Destacó que Tras la propuesta Presentada A la alcaldesa Norma Treviño Dio el sí Para brindar Las facilidades Para su organización Señaló Que si bien Se trata De un evento Que ya se ha hecho En otras ocasiones Esta vez Será más espectacular Por lo que Se invita A la ciudadanía A que asista Y pueda presenciar El espectáculo Del ciclismo A alta velocidad Pues nos tocó La oportunidad De escuchar A los compañeros Ciclistas De un importante Evento Que ellos traían En puerta Y atendiendo Esa preocupación La alcaldesa Inmediatamente Este Tuvo la oportunidad De platicar Con ellos E inmediatamente Dio Dio este El sí Para este Este evento Importante Todo lo que viene Siendo el desarrollo Y la logística Ahorita lo van A explicar ellos Nosotros Queremos puntualizar Y agradecer Agradecer el apoyo Que la licenciada Norma Siempre ha estado Dispuesta Y más Cuando se trata Del deporte Este evento Tiene una característica Muy importante Que tiene de proyección A la comunidad Este evento Que vamos a presenciar Es un evento Que a la mejor Ya se ha hecho Pero no se ha apreciado Como debe de ser La intención Y la idea Es que la población A través de las calles Donde va a ser la ruta Que ahorita Las van a explicar Sea Sea aprovechada Sea vista Sea disfrutada Por la gente Que la gente salga Traiga su silla Se sienta en la banqueta Este A la orilla De la calle De la carretera De la bulevar Y disfrute Este tipo de evento Que es ciclismo Por su parte Miguel Alvarado Director del serial De ciclismo Dijo que ya se tuvieron Etapas en Saltillo Monclova Sabinas Y ahora toca el turno Piedras Negras Siendo la avenida 16 de septiembre El lugar donde Partirán las carreras Informó que Iniciarán a las 7 de la mañana Con la categoría Elite Para posteriormente Dar la salida A la segunda fuerza Bicicleta de montaña Entre otras Donde existirán Categorías infantil Novatos Veteranos Femenil Todas con premios En efectivo Efectivamente Como mencionamos El serial Consta de Una serie de carreras A nivel Estado Empezando La primera etapa En la ciudad De Saltillo Posteriormente Fue Monclova Sabinas Acuña Y pues Ahora nos toca A nosotros Piedras Negras Y en agradecimiento A la alcaldesa Por habernos permitido Pues A poder Realizar Vamos a Hacer Esto pues Un evento Más que nada Evento familiar Más que nada Porque pues Es deporte Y entonces Pues la ruta Como mencionamos Va a ser Sobre la avenida 16 de septiembre Empezando La primera categoría A las 7 de la mañana Que es la categoría Elite Que es la Lo que son La categoría Elite Entonces Esa categoría Va a empezar A las 7 de la mañana Posteriormente Salir a las 7 10 Segunda fuerza Y ellos Correrían Hasta Card Junior Retornan Hasta periodistas Con un total De Elite De 10 vueltas Y Segunda fuerza Con 8 vueltas ¿Por qué Por vueltas ellos? ¿Por qué? Porque pues Tienen un poquito Más de velocidad Aquí como dijo El profesor ¿Verdad? En velocidad De 50 60 kilómetros Por hora Entonces Ellos Tienen un tiempo A recorrer Aproximadamente En dos horas y media Ese recorrido Son como entre 70 y 65 kilómetros Ambas categorías Posteriormente A las 7 y media Estaríamos Cercando las categorías En disciplina De montaña La verdera Esas disciplinas Correrían Desde Lo que viene siendo Macro Plaza 1 Presidencia Hasta El Puente Rojo Regresarían Hasta periodistas Y posteriormente Sería De 30 Sería Montaña Avanzados De 40 minutos Más una vuelta Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Sin duda alguna Va a ser un evento Espectacular Así es que vamos a disfrutar El evento del ciclismo Próximamente aquí En Piedraneras Coahuila Vámonos con esta nota Que la verdad Tache Ay Esas ratas De dos patas Mira señor Los desmanes Que hicieron En el campo De béisbol Vela del campo Número 1 Ahí en la colonia Villa de Fuente Los amantes De lo ajeno Robaron Los tubos Del backstop Señor No La verdad Que bar Pónganse a jalar Pónganse a trabajar Un jalecito Ahí en vez de andar Robando Cosas que con tanto Sacrificio En la comunidad Deportiva Si Pone para tener Infraestructura deportiva En buen estado Y mira De la noche A la mañana Así amaneció Y bueno La verdad Que bar Ahí les encargamos A los vecinos Ahí a los alrededores Que si Ven a los amantes De lo ajeno A las ratas De dos patas Que no tienen Otra cosa que hacer Más que andar robando Oye No La verdad No No Da coraje Señor Claro que sí Pues fíjate Ahí estuvimos ¿Qué te gusta? ¿Hace cuánto se jugó La final de El domingo pasado? El domingo pasado Contra quien resulte Responsable Mira Hasta Los backstop Ahí se llevaron La tubería Señor Se llevaron Ahí lo de Lo de las casetas Lo del backstop No 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 Qué bárbaro Sinvergüenzas 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 Y sin trabajo Que nada más se van A lo fácil A lo hecho Pónganse a trabajar Hombre Para que vean Lo que cuesta la vida Pero bueno Ahí está Y ojalá Están los responsables Así es que Bueno Pues mal y de malas Este El deporte Porque Bueno Pues sufre El robo De esta Deportiva Qué bárbaros Cuando son exactamente Las 8 de la mañana Con un minuto Yo le agradezco El favor de su atención Lo invito para que me acompañe Una pausa comercial Pero no me le cambie Porque al regresar Héctor Sergio Barbosa Ruiz Tiene más información importante Para usted Por su atención Muchas gracias Que tenga un excelente fin de semana Y yo lo espero el lunes Cuando nuevamente hablemos Hablemos de los deportes Muy buenos días Y bueno Pemex Se encuentra eso Y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación de confianza ¡Gracias por ver el video! Retos y logros. Siete años. Siete años haciendo historia. Siete años llevando la información hasta tu hogar. Siete años produciendo noticias. Siete años siendo el canal de las noticias. Feliz séptimo aniversario informando y entreteniendo a todo el norte de Coahuila y sur de Texas. Felicidades a todo el personal en sus diferentes áreas. Atentamente contador público Oscar Fernando López Elizondo, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Merco congela la inflación por lo que resta del año. Merco congela el precio de su canasta básica de 24 productos para que no te cueste más de 849 pesos. Sí, porque apoyamos tu economía y bienestar, nos comprometemos a que no te cueste más de 849 pesos. La canasta básica más barata está en Merco. Reciban mis saludos y felicitación por el séptimo aniversario que celebran. Sabemos que mantendrán su excelencia y alcanzarán todas las metas que se propongan. Afectuosamente, profesora María Esperanza Chapa García. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Armonía. No compitas contra ti. Ayúdate. Competimos contra nosotros mismos y esto produce desgaste. Es importante revisar qué autoexigencias nos están destruyendo, quitando la paz. Se trata de que colaboremos con nosotros. Se trata de vivir haciendo nuestro mayor esfuerzo. No de llegar a metas inalcanzables. Colaborar contigo significa hacernos nuestros mejores amigos. Toma nota. El agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos. Y somos todos. ¡Peterete! Usa una cubeta. Para lavar tu carro. El agua es de todos. Sí, es cierto. ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Toma nota. El agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8.5, 30% de probabilidades de lluvia Fíjate nada más 30%, una máxima de 33 Actualmente tenemos 24 Y por la noche va a descender a 24 grados Con un 20% de probabilidades de lluvia El cielo estará nublado Parece que va a llover Diría Luis Aguilar y Don Pedro Infante 30% en lluvia Pronóstico para este viernes 8.6 en la mañana ¿Cómo amaneció? Todavía está su marido acostadote Porque no hay chamba, dice Hombre, no hay trabajo en piedras En piedras negras no trabaja el que no quiere Así de plano se la pongo ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ya vas a empezar Héctor Sergio Hoy en el foro de Red 12 Los hechos de detalle está Mi buen amigo El director de desarrollo económico En el municipio de Piedras Negras Que nos va a hablar de este tema Precisamente Del tema de los empleos Del tema de la oportunidad De generar una derrama económica En tu casa René Ramírez Villarreal René, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Oye, René ¿De verdad que en piedras no trabaja el que no quiere? Porque hay oportunidades de empleo Así es Oportunidades como la que se presenta La próxima semana Con un reclutamiento que realizaremos El día 30 de agosto, martes En la pirámide del sol Donde la empresa Fujicura En coordinación con la dirección De desarrollo económico Estaremos apoyándolos Ahí con un reclutamiento Dentro de diferentes áreas Que ellos tienen la necesidad Tanto operarios Como otras áreas importantes De supervisores Un superintendente De áreas administrativas Debido pues a la expansión Que está llevando ahorita Fujicura Oye, Fujicura está creciendo De una manera increíble Y debido a eso Pues necesita gente ¿No? Así es Bueno, el mercado global La economía Se está recuperando Afortunadamente Tenemos una industria Manufacturera de exportación Que se encaja En esta dinámica económica Global y pues bueno Ante esa demanda Y ante ese incremento De producción Pues bueno, beneficia En la parte laboral A Piedras Negras ¿Cómo nos ha ido, René? En este tema Del crecimiento laboral De las empresas que llegan Y las que se quedan Que es importante también Creo que este año Después de la pandemia Bueno, muchas empresas Sufrieron Obviamente Algunas crisis ¿No? Que tuvieron que cerrar Otras Se detuvieron Sin embargo Pues bueno Este año ha sido muy dinámico Este creo que Se está recuperando Piedras Negras No es la excepción Tenemos un estado seguro Tenemos un estado Muy competitivo Eso ayuda Estamos cerca de la frontera Tenemos una industria Que obviamente Demandante En la parte automotriz Que es la industria Manufacturera Y donde encaja Obviamente Fujicura Trae contratos nuevos Trae expansión nueva Este a nivel mundial Y pues esto bueno Este nos ayuda A que Piedras Negras Pues se incorpore A esa demanda ¿No? De empleo Y de producción Y para ello Pues bueno Nosotros como Administración Municipal Y porque obviamente Si nos lo ha pedido La Presidenta Municipal La Licenciada Norma Treviño Que estemos al pendiente De la industria La ya establecida Obviamente es importante Traer nuevas empresas Y darles las facilidades Pero también La que ya está instalada Ayudarles Ser ese facilitador En cuanto a sus gestiones Y para ello Pues bueno Estamos aquí ayudándoles A promocionar Este reclutamiento Que se dará Este martes Este 30 de agosto El martes 30 de agosto Ahí tenemos Precisamente La promoción Que ustedes como municipio Y la empresa Se acerca Al municipio En este caso A René Para solicitar Este apoyo De difusión De esta Feria del Empleo Bienvenido a Fujicura Oye Me llama la atención René Que Pues no solamente Es gente de piso Oye Es superintendente De calidad Y corte Y corte Y es mano de obra Más especializada Más especializada Los sueldos son buenos Muy buenos Están los sueldos Muy competitivos Superiores a los que marca la ley Hay algunos bonos especiales Que están dando Que es importante Obviamente Recalcarlos Y obviamente Hay un horario Hasta de estudiante Siete Tres de la tarde Mira Excelente Para Fujicura Con ese horario La verdad Oye Preguntan Que si puede haber Gente que renunció Que si puede Si hay reingreso Efectivamente Si hay reingreso Este Hay algunos litros Hay de salud Pero si hay reingreso Para quienes estuvieron ahí Pues ahí está Operadores de producción Y corte Supervisores de producción Y corte Comprador bilingüe Ese está bueno Bueno Que ellos que hablan En ingresos Y van a estar comprando En el mundo Todo lo que requieran Todo lo que trajeron Y luego está el supervisor De materiales Ese también está muy bueno Se me hace que es muy buena La paga ¿Dónde va a ser René? Va a ser en la pirámide Del sol En la pirámide del sol De ocho a tres de la tarde El martes El próximo martes Dense un espacio Para llevar ahí Su identificación oficial Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Pues bueno Toda la documentación Que sea necesaria Para que puedan Contratarlo Su solicitud Para que obviamente Ya los tengan registrados Y que con ello Bueno Se incorporen Al mercado laboral Este mercado laboral Bueno Que para Piraneras Es competitivo Tenemos muy buenos sueldos ¿Y cómo no? Y eso entra dentro De la rama económica Que generan todos los negocios Y no nada más En la parte De la industria manufacturera Sino también en la comercial Es una cadena obviamente De valor Y que se va haciendo Un efecto multiplicador Eso es correcto Entonces será el martes 30 ¿A qué horas comenzarán? A las 8 de la mañana Muy puntuales Hasta las 3 de la tarde Muy bien Serán en la pirámide del sol Ahí en la plaza de las culturas Que ya todo el mundo sabe Dónde está Ahí estarán los empleados De Fujicura Atendiendo a todos aquellos Que nos desean Esa oportunidad De trabajar Y que con ello Puedan tener ya prestaciones Es importante Que desde 16 años Se están contratando Obviamente con las cartas Y los permisos Que da la Junta de Conciliación Hasta 57 años Muy bien Entonces desde los 16 A los 57 Tienes la oportunidad De conseguir chamba En Fujicura Vaya a esta Feria del Empleo La semana pasada Tuviste una en Racini También O sea Tienen distintos puntos Hemos hecho algunos reclutamientos Algunas ferias de empleo Dentro de las brigadas Que nuestra Presidenta Hacen dentro de las colonias Van los módulos También de contratación De alguna u otra maquiladora No nada más Fujicura o Racini Van de muchas Que nos piden el apoyo Contratan directamente En las colonias Les hemos dado permisos De perifoneo Permisos en los mercados En las pulgas En recorridos Que hacemos nosotros En eventos masivos Se adquieren la 24 de agosto Sabía un módulo también De contratación de empleo A pesar de ser una fiesta Popular en una colonia Entonces Todo eso Bueno ayuda A que se pueda facilitar Un poco más La contratación Para que obviamente Ya se puedan incorporar A este mercado laboral Tan importante Ahora si hay gente Que busca empleo René Y que Por alguna razón Pues no son aceptados En las empresas Que ya mencionamos Ustedes tienen Catálogos O opciones Distintas opciones Para que la gente Pueda trabajar Pues tenemos varias opciones En la administración municipal Sobre todo en la dirección De desarrollo económico La primera Pues es que tenemos Una bolsa de trabajo Muy amplia Donde mucha gente llega Inclusive algunas Con algunas Capacidades diferentes Tenemos una bolsa Donde los colocamos Traemos una eficiencia De un 80% De colocación Es más en el área comercial Sin embargo Si la tenemos Y brindamos ese servicio Ahí en la dirección De desarrollo económico Quien quiera buscar trabajo O un trabajo especial Ya muy específico Con ciertas circunstancias Bueno Los ayudamos La segunda Pues bueno Que tenemos Somos unos facilitadores En la 21 universidad Ampliamos De 120 A 260 Giros de negocio Si quieres establecer Un negocio Nosotros te ayudamos Y te damos Una apertura rápida En menos de 72 horas Para que puedas Ponerte un negocio Y autoemplearte Porque es otra opción También Pero que si obviamente Tienes un capital Para invertir en un negocio Pues es otra opción Y aunado eso Pues bueno Los microcréditos Que hemos venido aquí Que nos has ayudado A promocionar Y el financiamiento Que ofrecemos Desde 25 mil Hasta 200 mil pesos Para todos los negocios Y que obviamente La presidencia municipal Paga los intereses Y aparte Los cursos y talleres Que ofrecen Para soportar Precisamente Todas estas decisiones Tan importantes Como el autoempleo Así es Tenemos los talleres De incubador de negocios Hoy inicia Otro módulo De marketing Para todos aquellos Que tienen micro negocios Y bueno También les ayudamos Y les damos ese servicio Pero lo importante Lo importante La verdad Es que la gente Tenga empleo Una ciudad Y de empleo Es una ciudad Que puede llegar A tener muchos problemas Sociales, económicos No nada más Y con ello Pues atarrastra Otras necesidades Que no quisiéramos Estar pasando Por ello Y por eso Preocupa a la presidenta De que se realice El empleo Y que haya trabajo En Piedras Negras Que haya trabajo En Piedras Negras Que la ciudad Esté tranquila Fíjate que cuando Hace años Buscabas tu trabajo En esta época del año Te decían Los reclutadores O los de recursos humanos No, es que ya estamos En septiembre Prácticamente ya es cierre De año Ya no hay chamba Y ahora es todo lo contrario Todo el año Todo el año Todo el año Trabajo en Piedras Negras Afortunadamente Tenemos Repito Somos un estado Una ciudad Muy competitiva Tenemos muy buenos Indicadores La gente es muy trabajadora Y por ello Las industrias Buscan este polo De desarrollo Para crecer Y continuar Sus empresas Pues obviamente Porque el mercado Global Se está recuperando Ya se recuperó Y somos parte De esa recuperación Económica global Y que mejor Que en casa En Piedras Negras Ya no tienes que salir A Saltillo A Torreón Monterrey Hay muchas ciudades Estados que están Migrando a otros lugares Porque no hay trabajo La verdad que somos Estamos muy bendecidos Por eso Por tener Esa aportación Económica Que podemos decir así La verdad que es Muy prioritario Nuestras metas Eran tres mil ochocientas De empleos Para este año Ya tenemos Más de tres mil Entonces pues bueno Ahí vamos Para cierre de año Y creo que ha ayudado Mucho El apoyo que ustedes Dar La ciudad El crecimiento natural Que se da Y que con ello Pues bueno Todas las personas De aquí De Piedras Negras Pues tengan una oportunidad Laboral Muy bien Te agradezco mucho René Que hayas estado Con nosotros Muchas gracias Siempre es un gusto Platicar con René Ramírez Sobre todo Cuando se refiere al empleo Que son opciones Importantísimas En la familia 8-16 El domingo Es día Del adulto mayor Día de los abuelos Vamos a platicar Con la geriatra La doctora Alejandra Gutiérrez Que es buenísima En este tema No se vaya La violencia política Contra las mujeres En razón de género Es toda acción O misión Que limita Anula O menoscaba El ejercicio De las atribuciones Inherentes a su cargo Labor o actividad El libre desarrollo De la función pública La toma de decisiones La libertad de organización Así como el acceso Y ejercicio A las prerrogativas Para cargos de elección Si has identificado Violencia política Contra las mujeres En razón de género Denuncia Instituto Electoral De Coahuila No somos iguales Durante los gobiernos Neoliberales Las pensiones jugosas Eran para los expresidentes Para los altos funcionarios Públicos Ahora las pensiones Son para todos Los adultos mayores Del país Los ancianos respetables Aquí están conmigo Porque ellos mandan En Palacio Nacional Cuarto informe Atención Piedras Negras La licenciada Mercedes Hernández Te invita a la reunión Este sábado 27 A las 12.30 del mediodía En el Hotel Quality Inn En Piedras Negras Estará presente El subsecretario De Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja Tratando puntos Como nuevos módulos Del Repube Regularización de autos Que empiecen con letra Seguridad y protección Para su vehículo Y ampliación De los carriles De la ruta fiscal Estamos trabajando De la mano Del licenciado Andrés Manuel López Obrador Para información Comunícate al 862 150 30 878 133 73 40 Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Plátano Chia Pasa 16.99 el kilo Pierna con muslo De pollo fresca 30.50 el kilo Huevo blanco rojo Mi marca Tapa con 30.69.99 Y aguja norteña 159 el kilo Vigencia El 29 de agosto Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje de Whatsapp Al 811 077 0102 Merco Texas is known For many things Yet one of the Best kept secrets Is where the Steaks are hot And so are the Slots Down south Along the border Outside of Eagle Pass The Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel The best gaming Experience in the Southwest Where getting Lucky is more Than a feeling It's a way Of life Book now LuckyEagleTexas.com En ocasión de un aniversario más del canal Super Channel 12 Reciban mis sinceras felicitaciones y un reconocimiento al esfuerzo, calidad y veracidad Que realiza su gran equipo de colaboradores, cordialmente, licenciada Sandra Belén Jara Una gota de ayuda con Sima Sana la diferencia Para una vida A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes puede ser tu donativo Una gota de ayuda para una asociación Lo que dones y agradeces es una gran aportación Para becas para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda con Sima Sana la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con Simas En poco tiempo Su buena fama se extendió Y se debe a su excelente trabajo en equipo Su fuerza creativa Y su empeño multiplicador Feliz aniversario Que sigan siendo exitosos Afectuosamente Licenciado Tadeo Vargas Pérez 8 con 20 en la mañana Este domingo Hay que celebrar Conmemorar Apoyar Recordar A los adultos mayores A los abuelos como tal Cada año Ya se ha hecho De verdad Una noble acción Encabezada por la doctora Alejandra Con su equipo de trabajo Que son Los colaboradores Que sin ellos Tampoco se podría hacer Este evento Tan importante Para apoyar A nuestros adultos mayores Hoy aquí en el foro Me acompaña La doctora Alejandra Gutiérrez Geriatra por cierto Que es muy buena Y que hoy va a hablar Precisamente Hablemos de los adultos mayores Y lo que va a pasar Este fin de semana Doctora ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por la invitación Como siempre Pues ya estamos En el Ya casi a nada Todo este mes Ha estado Muy movido Es el mes De la vejez Y pues bueno El día domingo Es el día del adulto mayor Entonces Pues quisimos Hacer algo Que ya veníamos contándoles Previamente La recolección De despensas El día de mañana Ya se van a repartir Sería en el Centro de Seguridad Social Del IMSS De 9 a 12 De la mañana Y pues bueno Todavía si hay alguien Que guste donar Algún alimento Alimento no perecedero Perdón O producto de limpieza Pues ahí vamos a estar Todavía el día de hoy Este Para alcanzar A entregarles El día de mañana Me queda Ahí está Mira El 28 de agosto Día del adulto mayor Colecta de despensas Del 1 al 22 Si alguien quiere hacerlo Lo puede hacer El día de hoy Independientemente Que sea 26 de agosto Puede llevar Lo que acabas de mencionar ¿Verdad? Si así es Los centros de acopio Son los mismos Que es la farmacia De la clínica México Y el centro de seguridad Social del IMSS Obviamente Pues bueno Esto Íbamos planeándolo Con tiempo La verdad es que Ha estado un poquito Más lento De lo que esperábamos Sin embargo Pues bueno Si se ha juntado Una cantidad Considerable de despensas No tanta Como hubiéramos querido Este Pero bueno Parece que Que vamos Oye Alejandra ¿Cuánta gente Más o menos Necesita de esto? La verdad es que Nosotros tenemos Un ¿Padrón? Pues sí Generalmente tomamos Los adultos mayores De bajos recursos Y vamos obteniendo Por ejemplo Los del grupo De centro de seguridad social También Este Un grupo Que nos da el DIF El año pasado Pudimos Dar Un grupo También a una iglesia cristiana También pudimos Llevar Al asilo de ancianos Este año La verdad Yo creo que No vamos a alcanzar A hacer tanto Tenemos Actualmente Lo que es el grupo De empacadores De diferentes empresas Este Y algún grupo También de adultos mayores Que ya tenemos Identificados Que ni siquiera Pueden acudir Por la despensa O sea Que si tienen Muy bajos recursos Que hay que llevárselas Tenemos Otro grupo De pacientes Que captamos Ahí en el IMSS Para también Su repartición Que también son De bajos recursos Y Este Pues básicamente Eso es lo que llevamos No Creo que Básicamente Van a ser eso Muy bien Si alguien Del auditorio De nuestros amigos Que nos escuchan En radio O nos ven En la plataforma De Red 12 Y quiere Hacer alguna Aportación Para los adultos Mayores En situación Precaria Y no puede Acudir al seguro Social O a la clínica México Y quiere dejarlos Aquí Mire con todo el gusto Del mundo Yo lo recibo Y se los llevo A la doctora El tema es Que no hay excusa Para no apoyar Esta noble acción Porque Yo recuerdo Que el año pasado Te llevaste casi Todo el día Entregando Si De hecho Estuvimos desde Las 9 de la mañana Y yo creo que No sé Acabamos como A las 5 de la tarde Entre que fuimos A llevar ya Al final Las otras El año pasado Se juntaron Mucho más Se juntaron Aproximadamente 150 Despensas De alimentos Y otras 100 Más o menos De productos De limpieza Este año Yo creo que Vamos Un poquito menos De la mitad Este Entonces Pues sí Definitivamente No vamos a alcanzar A cubrir Todo lo que esperábamos Pero igual Pues bueno Es un apoyo Y estamos Estamos muy contentos Y muy agradecidos Sobre todo De las personas Que se han acercado Y que han donado Y también Pues a pesar de que No sean todas las que esperamos Pues es Se trata de ayudar Y así sea Una sola persona Vamos a estar contentos De hacerlo La verdad es que Nosotros Eso lo hacemos Sin afán de nada Realmente No tenemos Ningún otro beneficio Más que El hecho de Pues ayudar a la gente Y sobre todo A los adultos mayores Que es como Lo que yo hago Todo el tiempo ¿No? Que son lo que yo veo Y pues si me gusta Me gustaría invitarlos Nuevamente El día de hoy Lo que se pueda hacer Y si no Pues bueno Ahí estaremos Esperándolos Igual los invitamos Si alguien gusta Ir a ver Cómo repartimos Las despensas Estamos ahí De nueve de la mañana Dos de la tarde Va a haber un arco De globos Para que identifiquen El lugar Es en frente De la farmacia Del IMSS Ahí nos prestaron Ese lugar La verdad También Ahí mismo En el instituto O sea Nos han dado Todas las oportunidades Para hacerlo Nos han apoyado Bastante También la clínica Vaya La clínica México Nos ha apoyado Bastante Y pues la gente Que ha estado Con nosotros Desde los Los que nos ayudan A empacar Que siempre Que han sido Mismos doctores De ahí mismo Este Mi enfermero Mi asistente La verdad Es que ha sido Un grupo Que año con año No ha dejado De estar ahí Y que les agradezco Enormemente Aprovecho Este Y pues ahí vamos Si alguien Quiere apoyar A lo mejor No con especie Porque a lo mejor No puede Pero es joven Y quiere apoyar Quiere acompañarnos ¿Lo puede hacer? Sí, claro que sí Puede acercarse A empacar A hacer algo Porque también eso vale O sea El donar tu tiempo Para decirle Bueno, yo no tengo Con qué aportar Pero sí puedo aportar Mi tiempo Para ayudarles A empacar Para trasladar Para mover Si pueden hacerlo Sí, claro que sí Tenemos Hoy es el último día Mañana ya A veces nos llevan El año pasado Nos llevaron ya A las despensas Ese mismo día Nos llevaron Productos Y ahí mismo Los empacamos Y los repartimos Sí Obviamente no es lo ideal Porque aparte Estamos entregando Pero pues Lo que nos den Es bienvenido Lo que llegue Y si se puede Hoy Hoy o hoy Nada Nada nos quedamos Todos lo repartimos Y generalmente Si llegan a quedar Despensas Las estamos repartiendo En el transcurso De la semana Bien Sobre todo a personas Que nosotros vemos Que tienen necesidad Que siempre Siempre pasa ¿No? No sé Todo esto empezó Porque un día Iba pasando yo Por una esquina Y vi a un adulto mayor Que estaba pidiendo Y era un adulto mayor Que previamente Era empacador Entonces Se habían quedado Muchos sin trabajo Porque era la época De pandemia Que fue hace tres años Que empezamos Entonces de ahí Surge la idea Y entonces Cada año Tratamos de llevarles A ellos Sobre todo Que son como Pues que sabemos Que no van a poder Ni siquiera ir a recoger La despensa Sí, no, no, no No tienen vehículo O sea, se les complica Y aparte su condición Como tal ¿No? De adulto mayor ¿Verdad? Y por eso ustedes Van a los puntos Este importantes Ahora Me queda claro Que si Yo digo Si usted conoce a alguien Pues obviamente Me van a llegar Un sinfín de números Que conocen a alguien Que necesitan de este apoyo ¿Qué es lo que más necesitan Doctora? Preguntan Ahorita yo creo que Bueno Tenemos Algunos faltantes Que son los que más Por ejemplo Productos de limpieza Y de higiene personal Como pasta dental Shampoo Pañales Tenemos un grupo A veces Generalmente los pañales Nada más se los damos A los adultos Que nos lo piden O sea Preguntamos si necesitan pañales Porque no todos necesitan Pero igual pañales Este Les estamos poniendo También ahí mismo La pasta dental El No sé Algún producto de limpieza Cloro Todo eso Eso sería como que Yo creo que lo que más Y este De alimentos Pues los más faltantes Es Atún Este Atún Aceite Y vaya Básicamente Arroz Tenemos mucha Esa Pero si básicamente Es eso Café Galletas Que les damos Galletas Generalmente Les damos Galletas Que no tengan Mucha azúcar O cereal Cereal También nos hacía falta Que también cereal Que no sea demasiado azucarado Claro Pues todo eso y más Lo puede entregar usted Hoy por favor Ahí en el seguro social Que es allá arriba En la once ¿Verdad? Si es en la once Este Les digo Todavía el día de hoy Vamos a estar recibiendo Igual en los dos puntos El problema nada más Es que por ejemplo De la clínica De la farmacia México Necesitamos trasladarlos allá Pero igual No hay ningún problema Lo podemos hacer todavía El día de hoy Y mañana Armar las Las que queden Ajá Están invitados Tanto si les gustan Apoyarnos El día de hoy O como para acompañarnos A repartirlas O sea No pasa nada Ahí vamos a estar Este Si gustan ir Están invitados Perfecto Doctora Te agradezco mucho Primero que nada Esta acción tan noble Que haces Gracias Primero que nada O sea Independientemente de eso No cualquiera de verdad Se pone una camiseta Y dice Yo le voy a ayudar A las personas mayores Voy a convocar Porque es un trabajal Es de verdad Nosotros en el canal Lo que hacemos en diciembre Los balones Y todo eso para los niños Yo tengo un equipo de trabajo No soy solamente yo Tengo equipos colaboradores La doctora se la aventó sola Y luego se fue agregando gente O sea Es una labor titánica Por eso te lo reconozco Muchas gracias Doctora Y de verdad Te agradezco que estés con nosotros Que nos incluyes Para poder Invitar a la comunidad De esta noble acción Muchas gracias Muchas gracias doctora No pues gracias Y pues aquí estaremos Nuevamente Claro que sí Así será 8 con 30 Hacemos una pausa comercial Regresamos Arranca el juego Trapa la bola Y la avienta al guardia Y llegó Somos un gran equipo Con Selecion Brands La cervecera que hace Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Todas las mochilas Y lapiceras Con 50% de descuento Producto lácteo La luz de 900 mililitros A 10.99 Galletas Marías Gamesa De 510 gramos A 25.99 Y cereal Azucaritas Kellogg's De 665 gramos A 52.99 Vigencia El 29 de agosto Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje de whatsapp Al 811 077 0102 Radio Zócalo Y Superestelar 107.9 Se unen a la pena Que embarga A la familia De nuestro compañero Guillermo De la Fuente Ruiz Y a toda la familia De la Fuente Ruiz Por la sentida Pérdida de su madre La señora Esperanza Ruiz Flores Acaecida Este jueves En la ciudad De Monclova Coahuila A la edad De 77 años Rogando al creador Por su eterno descanso Y pronta resignación A su familia Descanse en paz La señora Esperanza Ruiz Flores Respetuosamente Radio Zócalo Muchas felicidades A todo el equipo De Super Channel 12 Por sus 7 años De estar al aire De mantener bien informada A nuestra sociedad Sobre los temas de interés Que sigan muchos años Más de éxito Cordialmente Emanuel Flores Farías Presidente del PRI Piedras Negras Hola Hola Sonny Sonny Ya estamos llegando A Piedras Negras Coahuila Claro que sí Tiles Este próximo 26 de agosto En el auditorio José Vasconcelos Sí Chado En el auditorio José Vasconcelos Ahí esperamos A todos nuestros amigos Para que se diviertan Con nosotros Y nos ayuden A atrapar Al Dr. Eggman ¡No se lo pierdan! ¡Los esperamos! ¡Sí! Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Berrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Minutos y serán ya Las 9 de la mañana La temperatura En la ciudad de Piedras Negras En los 25 grados centígrados Sabes que Van a realizar Una acción Muy bonita Una institución De Piedras Negras El domingo Para Visitar el asilo De ancianos Más adelante Te voy a platicar De esa noble acción También Y que repliquen Las buenas obras Las buenas acciones Para nuestros adultos mayores Ya escuchó usted A la doctora Alejandra Gutiérrez Y en una institución educativa Van a trasladar A los muchachos Al asilo Para platicar Con Las personas De la tercera edad Que eso es importante Aprender De toda esa vasta experiencia Que tienen Y que no estamos aprovechando Y aparte Bueno es tiempo De calidad Y no de cantidad Que eso es muy distinto 8.34 en la mañana Voy a platicar El día de hoy Con dos amigas De nosotros De un tema Muy interesante La verdad Y que se presenta Tarde o temprano ¿Verdad? Más tarde que temprano Más temprano que tarde No sabemos cuándo Pero se va a presentar Hoy recibimos A la señora Angélica Martínez Y a la señora Doris Telorio ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días Muy bien Gracias a Dios Me gusta en recibirlas Muchas gracias Un tema muy interesante Y muy delicado Y muy sensible ¿Verdad? Señora Angélica Señora Doris El tema del duelo ¿Verdad? Así es Que a veces Yo creo que la mayoría De las veces No sabemos Cómo lidiar con él Buenos días Buenos días Pues primeramente Muchísimas gracias Por la oportunidad Que nos brinda De estar aquí Con ustedes Como bien dice Es un proceso natural Sabemos que Lo único seguro Que tenemos Al nacer Es la muerte Sin embargo Cuando esto nos toca Ya nos llega A nosotros Con nuestros familiares Muy cercanos Con nuestros amigos Difícilmente Aceptamos esa situación ¿Verdad? Entonces Entramos en un proceso De dolor Y que a veces No sabemos Cómo sacar No sabemos Cómo salir De esto Es Decimos nosotros Que el duelo Por fallecimiento De un ser querido Nos traslada A una crisis existencial Donde no sabemos Ni qué hacer Ni cómo Qué tenemos que hacer Para salir Se nos quedan Tantas cosas Dentro Que quisiéramos Nosotros Haber hecho En el tiempo De vida De nuestro ser querido Entonces En ese proceso Es donde Pues ya tenemos Nosotros Alrededor de Vamos a sumar Ya 10 años Haciendo talleres De acompañamiento En duelo En sí Es vivir el duelo Acompañado Claro Donde lo que se brinda Lo que brindamos Es el apoyo Para que las personas Que están pasando Por un proceso De duelo Pues encuentren Los recursos Que están dentro Pero les ayudamos A que encuentren Son los recursos Para poder Vivir Ese duelo Y salir Fortalecidos De esta situación Porque es normal ¿No? El desesperarse El llorar A lo mejor Se vale Porque pues Esa es la pérdida De alguien que quieres ¿Verdad? Pero también Hay que aprender A seguir adelante ¿Verdad? Y a veces Nos aferramos Y no queremos Y nos encerramos Y en muchos De los casos Del duelo Nos vamos a la depresión Y de la depresión Lo que le sigue ¿Verdad? Así es Lo importante Es hablarlo ¿No? ¿Qué es lo importante Acá del duelo? Cuando una persona Atraviesa por este calvario Bueno Lo importante Es que sus emociones Surjan Y eso es lo que hacemos En el taller Que brindamos ¿Verdad? Este Es un taller Con doce sesiones Es una sesión Por semana Dos horas Dura la sesión Y en cada sesión Vamos trabajando Una emoción distinta De tal suerte Que aquella emoción En la cual Podemos decirlo así De que la persona Tenga atorada Como decimos Sí, sí, sí Como comúnmente Sí, sí, sí Le pueda dar voz Y le pueda dar salida Y lógicamente Con eso Reencontrarse Reencontrar Ese sentido Que la vida tiene Y que pues Es por ello Estamos aquí Claro Ahora ¿Quiénes pueden entrar A este curso? Porque a lo mejor Pues yo perdí a mi padre Y lo perdí hace años Y todavía no lo supero ¿Puedo ir yo? ¿O tiene que ser inmediata La muerte del familiar? Sí, sí Bueno, para esto Necesita haber transcurrido Tres meses Tres meses Tres meses Para que ya la persona Ya esté un poquito Más tranquila Más estable Tres meses Ya que esté más tranquila Más tranquila Y es por eso ¿No? Para que esté estable ¿O qué? La parte importante De los tres meses Es porque Lo decimos en los talleres Nosotros no podemos Ni prometemos quitar el dolor Porque es algo que va a quedar En nosotros Y no podemos tocar el dolor De la gente Eso se respeta ¿Verdad? Entonces esos primeros tres meses Sabemos que es cuando Más dolor hay Cuando más situación Se presenta Entonces es algo Que tenemos que pasar Nosotros mismos Y de ahí vemos Qué recursos tenemos ¿Sí? En esa entrevista En lo que hacemos Hay diferentes tipos de duelo En realidad Nos clasificamos Cerca de nueve tipos de duelo Entonces Pero hay uno Que es el duelo patológico Que es cuando Ya se rebasaron Muchas situaciones Y entonces Si nosotros En la entrevista Al momento De ver a la persona Nos damos cuenta Que hay una situación así Es como Dice Aritadores Entonces ya Habemos algunos psicólogos En el equipo Y en ese equipo Primero Nos los canalizan Vemos nosotros Si esa persona Está en condiciones De poder hablar Su duelo Frente a un grupo Porque trabajamos En un grupo O bien Tendría que Hemos que trabajar Primero Un poquito En lo individual En lo individual Así es Digo Hay situaciones Que uno vive Personalmente O bien Con amigos Con familiares Luego hay un tema De Cada vez que hablo De papá Cada vez que hablo De mamá Lloro Y lloro Y no me controlo Y han pasado 15 20 años Y sigo llorando Y entonces Esa es una etapa De duelo De las que mencionabas Señora Así es Si existen Varias etapas Hay varios tipos De duelo Que tipos Me refiero Por ejemplo Está el duelo Por fallecimiento De un ser querido Está el duelo Por ruptura matrimonial Específicamente divorcio Que no quisiera más Que sucediera Pero pues se dan Los casos Si Tenemos El duelo neonatal Es decir Cuando no llegan A ser el bebé Tenemos duelos Ambiguos Por ejemplo Todos esos seres queridos Desaparecidos Que no sabemos Dónde están Si Entonces Eso se llamamos Diferentes tipos de duelo Después Dentro de lo que es Ya el duelo El proceso de duelo Vienen varias etapas Por ejemplo La primera Pues es la negación Cuando nos dicen Falleció Y la primera No Como puede ser Que pasó Y empezamos Si Eso es parte Del proceso La negación Perdón Después viene Como una fase De enojo ¿Verdad? Donde ¿Por qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y de ahí Vamos pasando etapas Inclusive una negociación ¿Verdad? Estamos negociando con Dios Y empezamos a negociar Hasta que llegamos A la etapa De aceptación Donde ya decimos Bueno Esto sucedió Yo tengo Que seguir Con mi vida Y tengo que seguir De la mejor manera posible Claro Y en esas De esas etapas En ese inter De las etapas Pues van presentándose Diferentes emociones Que van saliendo Entonces Y Qué bueno Que tenemos La oportunidad ¿Verdad? De poder Si nos permiten Esa confianza Claro está De poder acompañarlos En ese duelo Para ayudarles A que todas Esas emociones Y esas etapas Se superen Lo más prontamente Posible Claro Porque afecta A esos terceros ¿No? Si eres padre De familia Que en teoría Diríamos Bueno La naturaleza marca Que mi hijo Me va A despedir A mí Yo no voy A despedir A mis hijos Pero hay circunstancias Que se dan ¿Verdad? Y en ese tenor Pues obviamente Habrá que buscar ayuda Hay 12 sesiones Decía usted Si Son 12 sesiones El taller Costa de 12 sesiones Es una sesión Por semana Con duración De dos horas Muy bien Si Y en esa Cada sesión Se vive una emoción Distinta ¿Verdad? Para que la persona Identifique En dónde está De esa situación Porque también Se presenta Que mucha gente Dice Es que estoy triste Pero realmente Está enojada Pero no sabes Cómo está Su situación Entonces Cuando ya vamos Con el proceso En las sesiones La gente identifica Ahora si bien Qué es Cómo está Qué es lo que está Sintiendo Y pues ahí Viene ser una sesión Son sesiones Podemos ya decir Terapéuticas Donde ya la persona Expresa Hay que darle voz A las emociones Para que salgan Expresa la emoción Y se le dan recursos Para que los trabajen El inter de la semana Y en la siguiente semana Entramos Se le deja tarea Exactamente Porque también así Empezamos a soltar ¿No? Empezamos a A destrabar el nudo ¿Verdad? Que nos tiene Este Agobiados ¿Dónde son estos cursos? Bueno Sí Bueno Lo vamos a hacer En diferentes parroquias Ahorita todavía No tenemos Este Unas sedes Sí En cuáles Porque estamos ahorita Este Haciendo la promoción La semana que entra Vamos a empezar A hacer las entrevistas Muy bien Para ver cuánta gente Reunimos Muy bien Y luego ya vemos Canalizamos Por lo Por lo Por la cercanía De la gente Que le quede cerca A una parroquia Sí Este La canalizamos Ya vemos En esta parroquia Hacemos uno Para que no les quede tan Porque como Uno Tenemos uno en la mañana Que es de 10 a 12 Para las mamis Que se quedan Tienen oportunidad Porque los niños Se van a la escuela Y uno por la tarde noche Para la gente que trabaja De 7 a 9 Es que ya Como ya viene la temporada De frío Y que oscurece más temprano Procuramos que a la gente Les quede Lo más cercana posible Es que ya las canalizamos Según en la parroquia Que vayamos a hacer Y ya vemos en qué Pero va a ser En diferentes parroquias Ahora tiene un costo Es totalmente gratuito Es gratuito Eso sí Sí Si me permites Nosotros el equipo Lo que es el taller de duelo Venimos en línea Con la diosis de piedras negras Con pastoral de la salud Específicamente Muy bien Sí Entonces por eso Hablaba ahorita Doris de las parroquias Sí Igual estamos Buscamos siempre también Hacer al menos un taller fuera ¿Por qué? Porque nosotros somos plurales No importa el credo Que se tenga Cualquier persona Puede asistir Y sabemos que a veces Por cuestión de hablar De religión A veces decimos Es que la parroquia ¿Verdad? Puedo decirlo Con toda confianza Y con toda certeza Porque hemos tenido gente De todas las religiones Y hay quienes van a las parroquias Pero si buscamos Es también un punto distinto Para que no exista Es inconveniente Si acaso le ocasiona Alguna incomodidad A lo mejor no comulgo Con la religión Que promueve esto Pero puedo acudir ¿Verdad? Así es El tema es tratar el duelo Y salir adelante Si y como decíamos Es un taller gratuito Está abierto A toda la comunidad A toda la comunidad Y nada más Si les pedimos Que sea mayor De 18 años ¿Verdad? Que hayan transcurrido Tres meses De la pérdida No importa si son 15 años 20 Recuerdo un taller Nos tocó una señora Ya de 70 años Que hacía más de 25 años Había perdido a su papá Y ella todavía estaba Con el duelo de su papá Es que esto es Este no tiene fecha Lo lleva cargando Ahí cargando Ya pasaron dos años Y se me olvida No hombre ¿Qué te pasa? A veces se asentúa más ¿Verdad? Si así es Bueno los que hemos perdido A papá o a mamá Sabemos de lo que estamos hablando Me queda cárcel En esta ocasión Si me gustaría comentarle También a la audiencia ¿Verdad? A su audiencia De que no solamente Vamos a tener Taller de duelo Por pérdida de ser querido También vamos a reaperturar Porque pandemia nos cerró ¿Verdad? Ahora reaperturamos Duelo por ruptura matrimonial Es decir Por divorcio Por divorcio Son dos tipos de talleres Que vamos a estar llevando A partir de la segunda semana De septiembre Entonces ahorita Es muy buen tiempo Que las personas se comuniquen ¿Verdad? Para poder hacer las entrevistas Y entonces Como bien deseado Y ahorita Ya nosotros distribuimos En cuántos talleres Vamos a hacer Y dónde los vamos a hacer Acorde a las necesidades Y la cercanía De la gente Sí, canalizar a las personas Así es Muy bueno El tema Este del duelo De ruptura Es muy importante Porque llega a diciembre En donde tristemente Se incrementa El número de personas Que intentan O logran quitarse la vida Por una ruptura Por un rompimiento Por una crisis De ese tipo Muy bien Les agradezco mucho Que hayan estado No, al contrario Le agradecemos nosotros De su casa Y las veces que sea necesario Para promover este tipo De cursos tan buenos Para salir adelante En una sociedad Que está ávida Le encontrarán respuesta A tantos problemas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Y permítame felicitarlo Por los siete Por el séptimo aniversario Aprovechando Que sean muchos más Que sean muchos más Muchos más Claro que sí Y pues decirle a la audiencia Que se acerque a las parroquias ¿Verdad? Y como quiera Pues tenemos publicidad En promoción Perdón En diferentes lugares Sí, sí, sí Y vienen ahí los números De teléfono Donde nos pueden llamar Muy bien Sí, a mí me tocó Escucharlos en la iglesia Del padre Miguel 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 Zaragoza Y por eso me gustó mucho el tema Muchas gracias Pues aquí estamos Muchísimas gracias Hombre, que agradecen 848, 12 a las 9 Hacemos una pausa La última Ya regresamos Muy bien El cristal es un elemento Muy agresivo Que deteriora principalmente El sistema nervioso Causa un daño tan severo Que ha originado Que la violencia familiar Aumente Suicidios Homicidios La delincuencia A nivel de robo Secuestros Asaltos Para conseguir dinero Para conseguir la droga En su séptimo aniversario Felicitamos a Super Channel 12 A su director general Contador público Francisco Juaristi Y a todos sus colaboradores Son un triunfo de talento Calidad, trabajo Y la persistencia Por mantenernos al día Con la información Les deseamos muchos años Más de éxito En esta ardua labor Cordialmente Supercentros comerciales El Mirador Feliz séptimo aniversario Super Channel 12 Y a todos los que trabajan En este reconocido canal Del norte de Coahuila Y sur de Texas Por muchos años Más de éxito Cordialmente Licenciado Guillermo Ruiz Guerra Gerente General Del Sistema Municipal De Agua Y Saneamiento De Piedras Negras Reciban mi saludo De felicitaciones Por su séptimo aniversario Reconocemos el trabajo De directivos Periodistas Conductores Y todo el personal De Super Channel 12 Para mantenerlos informados Cordialmente Contador público Raúl Alejandro Vela Erjar El alcohol Y el volante No se mezclan Tránsito Y vialidad Están alerta Piedras Negras Somos Todos Ofrecemos Nuestras sinceras Felicitaciones A Super Channel 12 En su séptimo Universario De transmisiones Así como El reconocimiento Al esfuerzo Y logros periodísticos Que han alcanzado Gracias al trabajo De todos sus colaboradores Afectuosamente Clínica Lupita Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Plátano Chia pasa 16.99 el kilo Pierna con muslo De pollo fresca 30.50 el kilo Huevo blanco rojo Mi marca Tapa con 30.69.99 Y aguja norteña 159 el kilo Vigencia El 29 de agosto Lista con tu lista Y aprovecha Los super preciazos En Merco Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje De Whatsapp Al 811 077 0102 Merco Confianza Precio y calidad En Pemex En Pemex Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Son las 8 con 51 minutos Faltan 8 minutos Para que sean ya Las 9 de la mañana La temperatura Esos 33 grados Como máxima La mínima En 24 Con un 30% De probabilidades De lluvia Ese Juanito Es el pronóstico Del tiempo Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 minutos Y serán ya Las 9 de la mañana La temperatura En los 24 grados Centígros Bueno Continuando con la entrega Del programa de becas Programas escolares 2022 Beca fuerte Que promueve La administración De Nava Que encabeza La alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo Se repartieron Apoyos a los 95 Beneficiarios De la delegación Beca Ranza Cumpliendo con su Compromiso De impulsar la educación En todos los sectores De la localidad Me da mucho gusto Estar hoy aquí Acompañándolos En la entrega de becas Esta administración Se ha destacado Por el impulso A la educación Además de promover Este programa También se implementa El denominado Escuela fuerte A través del cual Se apoya A las escuelas Ellos aportan Una cantidad Y el ayuntamiento Otra Además Hemos apoyado A los planteles Con limpieza Para que puedan Estar en condiciones Para este regreso A clases presenciales Exhortó A los alumnos A seguir preparándose Para llegar A ser adultos Con mayores oportunidades En el campo laboral Y dijo Espero que este apoyo Contribuya en algo A la economía De las familias Seguro estoy Bien Bien ahí en Abba Oigan Ya para finalizar Antes de irme Con Cervigás El domingo Es el día De las De los adultos mayores El día del abuelo Y yo quiero destacar algo Porque no cualquiera Lo hace Lo que van a hacer Los chicos De la facultad De administración Van a ir Al asilo De ancianos San Vicente De paul Para una convivencia Con los adultos De allá Y están invitando A apoyar esta colecta Artículos de limpieza Para el asilo De ancianos En serio Amigos míos Si usted tiene Un rollo Un litro De limpieza De pinón No sé Algo Ayúdese A los chicos En la facultad De administración De la universidad Autónoma Ayer Le escribí A Verónica Villarreal Quien es la directora De la facultad Para felicitarla Que bueno Que inculquen A los muchachos El compromiso Con los adultos mayores Felicidades A la directora De la facultad De la verónica Y felicidades A los chicos Que estarán Apoyando esta noble acción Cinco minutos A las nueve Me voy con Servigás De Río Grande ¿Verdad? Servigás Que está Apoyándonos siempre En Red 12 Los hechos a detalle 20618 Ese es el número De teléfono Para que usted vaya Les hable Y les diga Quiero gas Necesito que me Surtas gas El horario Es de lunes a sábado De 7 a 10 de la noche Y el domingo De 9 a 3 de la tarde Servigás Río Grande Que no traes efectivo Ellos tienen para la tarjeta Sin problema Servigás Río Grande Nos vamos A como le hace Yanet Nos vamos porque Ya está lista La licenciada Claudia Sánchez Y abrazando la vida Que ya tiene invitados En el foro Y es un programa Muy interesante Así que no se lo pierda Con Emanuel Infante Emiliano El Pato Me voy Que tenga usted Un feliz fin de semana Pásalo bien Música 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 ¡Suscríbete! Siete años produciendo noticias Siete años siendo el canal de las noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu Música Latina! ¡Eh! ¡Órale, Jarocho! ¡No, hombre, Juancho! ¡Puro mogrero me tienes trabajando! ¡Eh! ¡Órale, Jarocho! ¡Eh! ¡Agarro de dos! ¡No, hombre, Juancho! ¡Nomás me estás trabajando! ¡Ay! ¡No, hombre! Voy a descansar mejor ¡Mucho trabajo! ¡Atención, muchachas! ¡Ya quejó! ¡Su majestad! ¡Ay, qué mucha miel! ¡Hombre, Juancho! ¿Para qué me despiertas, hombre? ¡Para qué! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Hombre, me estoy despertando! ¡Ay! ¡Ay, mi hijita! ¡Cámaron, Pela! ¡Tú quieres! ¡Cámaron, Pela! ¡Te doy! ¡Cámaron, Pela! ¡Prefieres! ¡Para mí, el dar a conocer las noticias más importantes a diario, el informar, el entretener, el orientar, es parte de mi vida. Sin duda alguna, implica una gran responsabilidad. Considero que el reto es constante, desde el momento en que comenzamos una transmisión en vivo de un noticiario. En Superchannel 12, el canal de las noticias, es la plataforma más importante con que se cuenta.